Aquí voy si no me caigo Aquí voy a esperarme allá en tu casa Que hacerte visita voy Pa' que sepa el marinita Que en el mano salvador Que con tres o cuatro tragos Y un sombrero a medio lado Desembaino mi peinilla Y ahí mismo caigo cantado Que salgan todos, que aquí estoy yo Si es un toro, mucho mejor Que aquí está el amigo, salvo Que nos tore a los dos Yo soy el negro salvo Por la voluntad de Dios Aborrecido en las freas Y de las bonitas no Nunca he sido más que nadie Pero menos que ninguno La mujer que a mí me gusta Para ella es mi cariño Que salgan todos, que aquí estoy yo Si es un toro, mucho mejor Que aquí está el amigo, salvo Que nos tore a los dos En el fango te encontré Y del fango te saqué Para llevarte a mi casa Y hacerte mi mujer Yo soy capaz de jugarte Cuando nace a una dama Y de los que el barrio cante A ella es la dejo de cama Que salgan todos, que aquí estoy yo Si es un toro, mucho mejor Que aquí está el amigo, salvo Que nos tore a los dos